En este vídeo del curso de Google Sites vamos a continuar trabajando sobre la web que empezamos a crear en el primer vídeo del curso. En esta web, de momento, lo único que teníamos era creado un encabezado y un pie de página. Pues bien, en este segundo vídeo lo que haremos será editar el contenido de la página de inicio de nuestra web y para ello utilizaremos distintos tipos de elementos. Y antes de empezar voy a hacer clic sobre el botón de vista previa para que podáis ver todo lo que vamos a hacer a lo largo del vídeo. Esta sería una vista previa de la web a través de una tablet. Podríamos seleccionar si queremos verla a través de un teléfono o a través de un dispositivo de escritorio. Aquí en primer lugar tendríamos el encabezado que creamos en el primer vídeo del curso. Luego aquí tendríamos un párrafo con una descripción de la web. Luego un título con una serie de iconos. Luego una imagen con un curso de GIMP. Luego un carrusel de imágenes. Y aquí abajo tendríamos una nueva sección con un título, un párrafo y un botón. Y finalmente tendríamos una sección con preguntas frecuentes. Aquí tenemos tres preguntas y si quisiéramos ver la respuesta a cada una de ellas pues simplemente haríamos clic encima y aparecería esa respuesta. Para ocultarla de nuevo haríamos de nuevo clic sobre la pregunta y se ocultaría. Y nada, ya más abajo pues el pie de página que creamos en el primer vídeo del curso. Bien, y dicho esto empecemos ya con el diseño de la página. Como podéis ver tenemos ya aquí la página tal y como la dejamos al finalizar el primer vídeo del curso. Únicamente con el encabezado, el pie de página y el logotipo. Pues bien, ahora aquí abajo del encabezado vamos a escribir un párrafo con una descripción de la web. Para hacer esto, para introducir un texto podemos hacerlo de dos formas. O haciendo clic en cuadro de texto o simplemente haciendo un doble clic, aquí nos aparecen una serie de accesos rápidos para poder insertar o un texto o un archivo de Google Drive o código en HTML, imágenes o cualquier otro archivo que queramos subir. En este caso vamos a pulsar sobre el botón del centro que es el de texto y aquí escribiremos la descripción de la web. Y para ir más rápido y no tenerlo que escribir, yo simplemente lo he copiado ya previamente y con el botón derecho hacemos clic en pegar. Aquí tenemos la descripción de lo que es la web. Y bien, para que resalte un poquito más esta descripción voy a hacer clic aquí donde pone fondo y vamos a ponerle énfasis 1. De este modo lo que hace es cambiar el color de fondo y poner una tonalidad así un poco más oscura. Bien, pasemos ahora a insertar el título de la página. Os recuerdo, al igual que dije en el primer vídeo, que toda página que creemos debe tener únicamente un título. Ese título se corresponde con el h1 de la página y ese h1 realmente es el que debe contener la temática de la web, la temática de la página en la que estamos en ese momento. Por lo tanto, debe estar relacionado. Y en este caso el título va a ser tutoriales y cursos de informática 100% gratis. Y para ello de nuevo doble clic, seleccionamos la opción de texto y escribimos ese título. Una vez lo tengamos escrito, para indicar que esto será el título de la página, hacemos clic donde pone texto normal y seleccionamos la opción título. Y automáticamente nos va a cambiar el estilo de este texto. Además lo voy a poner centrado, en alineación, voy a hacer clic centrado. Y ahora aquí abajo voy a insertar una nueva sección con un diseño ya preestablecido. Aquí tengo los distintos diseños que puedo seleccionar. Por ejemplo, aquí tengo una imagen con un título y un texto. Aquí tendría dos imágenes, cada una de ellas con un título y un texto. Aquí, por ejemplo, tendría dos imágenes en pequeño y una en grande. Pues bien, para este caso voy a utilizar este de aquí, que lo que me insertará sean tres imágenes con tres títulos y tres descripciones. Entonces, en primer lugar, voy a hacer clic en el más para insertar aquí la imagen. Nos aparecen aquí los distintos objetos que podría insertar en este recuadro de aquí. Podría poner una imagen, un archivo de Google Drive, un vídeo, un calendario o incluso un mapa. Y en este caso, lo que voy a insertar son imágenes, por lo tanto, seleccionar imagen. Y aquí nos aparecen, pues en primer lugar, imágenes recientes que hemos utilizado. Yo voy a utilizar estas tres de aquí, pero bueno, si no estuvierais aquí en recientes, deberíais ir a mi unidad de Google Drive y buscar en la carpeta en concreto en la que habíais dejado vuestras imágenes y luego ya seleccionarla. Yo, por ejemplo, la tendría en imágenes, web y esta primera, pues sería la estrella. Haría clic encima de ella e insertar. Luego, en la siguiente imagen lo mismo. Haría clic en seleccionar imagen y en este caso la de la nube. Y finalmente, en la última, voy a seleccionar la imagen del vídeo. Seleccionar imagen y sería esta de aquí. Os recomiendo que las imágenes que vayáis a utilizar previamente os las guardéis en una carpeta en vuestro Google Drive para poder acceder de forma más rápida. Aunque ya veremos en vídeos posteriores cómo podemos insertar imágenes directamente a partir de una página web externa y en ese caso no nos hace falta guardarnos las imágenes en nuestro Google Drive. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora voy a insertar aquí los textos. Por ejemplo, aquí va libres, aquí actualizados y aquí en vídeo. Y ahora en cada uno de ellos voy a escribir una descripción. Por ejemplo, aquí tienes libertad para utilizarlos como alumno y como profesor. Aquí cursos actualizados y elaborados durante el último año. Y finalmente, el mejor recurso para aprender a utilizar programas. Bien, y una vez tengamos ya tanto la imagen como el título como la descripción, yo ahora lo que voy a hacer es hacer lo que es el cuadro de la imagen más pequeño. Para ello voy a hacer clic encima justo de la imagen, en la estrella, y fijaros que ahora me selecciona dos elementos distintos. En primer lugar tendría la imagen y bajo tendría el texto. Y además, si me coloco justo sobre el título, fijaros que además puedo seleccionar de forma individual también el título. Pues bien, como ahora lo único que quiero cambiar es el tamaño de la imagen, debo hacer de nuevo clic sobre la imagen. Y ahora sí, fijaros que únicamente me aparece el borde en color azul sobre la imagen. Eso significa que ahora únicamente tengo seleccionada la imagen. Ahora si hago clic y arrastro sobre cualquiera de estos círculos, lo que voy a hacer es cambiar el tamaño, pero únicamente de la imagen. Fijaros. Voy a dejarla, por ejemplo, así y luego con el resto igual. Hago un primer clic para seleccionar el grupo y luego ya un segundo clic para seleccionar la imagen. Y luego ya puedo escalar únicamente por lo que es la imagen. Y finalmente con la última imagen igual. Bien, sigamos. Ahora en este caso lo que vamos a poner es una imagen con el cursor de GIMP, con su título y su descripción. Pero aquí vamos a poner la imagen más en grande. Por lo tanto vamos a utilizar este primer diseño, el que tiene la imagen con el título y la descripción. Para ello hacemos clic encima y ya me lo inserta. Ahora de nuevo lo mismo. Deberíamos hacer clic en el más para indicar qué tipo de objeto queremos insertar ahí. Y en mi caso voy a seleccionar una imagen de nuevo y sería esta que tengo aquí, la del curso de GIMP. Además aquí en el título voy a poner curso de edición de imágenes con GIMP. Y aquí fijaros que automáticamente me pone este texto como título. Pero yo ya dije en el vídeo anterior que realmente esto actúa como un H1. Entonces si lo queremos estructurar de forma correcta únicamente deberíamos poner uno. Por lo tanto en este caso lo que voy a poner es encabezado, que equivale a un H2. Bien, y aunque antes no lo he dicho, aquí realmente libres, actualizados y en vídeo están puestos como encabezado. O si consideramos que tienen menos importancia, pues podríamos ponerlo como subtítulo, que equivaldría a un H3. En actualizados lo mismo. Debería poner subtítulo y finalmente en libres exactamente igual, subtítulo. De este modo actuarían como H3, tanto la palabra libres, como actualizados, como en vídeo. Bien, volvamos de nuevo aquí abajo y ahora lo que voy a hacer es insertar aquí una descripción que he copiado también previamente con el botón derecho, pegar. Y tendríamos la descripción asociada a esta imagen, que es un curso de edición de imágenes con GIMP. Bien, y ahora aquí abajo vamos a insertar un nuevo elemento. En este caso es un carrusel de imágenes. Para ello vamos a desplazarnos sobre el panel de la derecha hacia abajo con la rueda del ratón y seleccionaremos carrusel de imágenes. Aquí lo que debemos hacer es seleccionar una serie de imágenes distintas que irán pasando de forma automática. Para ello haré clic en el más, seleccionar imagen y voy a marcar cada una de las imágenes que quiera introducir en ese carrusel. En este caso el curso de Google Docs, Google Slides, Google Forms y Google Sheets. Y a continuación clic en insertar. Y aquí en la parte superior tenemos el botón de configuración del carrusel, donde tenemos varias opciones. En primer lugar, mostrar puntos. Esto lo que hará es que abajo de la imagen tenemos una serie de puntos dependiendo de la cantidad de imágenes que tengamos. Haciendo clic en cada uno de esos puntos, pues podremos ir a una de las imágenes. Luego aquí tendríamos mostrar los títulos de cada una de las imágenes. Esto lo voy a desmarcar e inicio automático si queremos que automáticamente empiecen a pasar las imágenes. Yo lo voy a marcar. Y finalmente insertar. Aquí en este caso me ha creado un carrusel muy grande. Lo voy a hacer un poco más pequeño haciendo clic en el circulito debajo y arrastrando hacia arriba. Lo voy a dejar así y además voy a arrastrarlo y voy a ponerlo en la parte de la derecha. Cualquiera de los objetos que insertemos en Google Sites lo podemos desplazar haciendo clic encima y arrastrando. Si ahora voy por ejemplo al texto de arriba, voy a seleccionar el párrafo y ponerlo aquí abajo. Cualquiera de los elementos que quiera mover, debo colocarme encima y cuando me aparezcan las cuatro flechas es que ya realmente puedo moverlo. Fijaros que aquí en el momento que me coloco encima del texto no me aparecen las cuatro flechas. Sin embargo, si me coloco sobre el borde ya me aparecen o incluso lo normal sería ir donde están los puntos. Desde aquí si hago clic y arrastro ya lo puedo mover. Pues bien, ahora aquí voy a poner también un título. Para ello doble clic, seleccionamos texto y vamos a poner aprende a utilizar las principales aplicaciones de Google. Y bajo voy a poner otro texto distinto. De nuevo doble clic, texto y voy a poner en aula en la nube encontrarás cursos para aprender a utilizar. Y aquí abajo voy a poner una serie de elementos. Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms y Google Sites. Además voy a seleccionar estos elementos y voy a utilizar una viñeta. Para ello, al igual que hacíamos en Google Docs, seleccionaremos lista con viñetas. Además también aquí tenemos una serie de herramientas para editar lo que es el formato del texto. Esto funciona exactamente igual que en el resto de cursos que hemos visto. Tanto Google Docs como Google Sheets, Google Slides. Este sería para ponerlo en negrita, cursiva, subrayado, el color del texto. Aquí pues tendríamos la alineación y si pulsamos en los puntos unas opciones adicionales como son el interlineado, si queremos aumentar o disminuir la sangría. En este caso, por ejemplo, la voy a aumentar para que se desplace un poquito el texto a la derecha. Y finalmente pues si queremos tacharlo, que la tipografía sea de tipo código de programación o borrar el formato. Esto lo que haría sería eliminar todo el formato que hayamos aplicado. Si por ejemplo lo hemos puesto en negrita y lo hemos puesto en cursiva, pues al pulsar en borrar formato, lo que hace es deshacer esos cambios que he hecho sobre el formato del texto. Bien, vamos a seguir y ahora aquí abajo vamos a poner otro título. Doble clic, seleccionamos el texto y vamos a poner otros cursos. Este lo voy a poner como encabezado 2, es decir, actuará como un h2 y aparte lo voy a poner también centrado. Y ahora voy a ir bajo y voy a escribir un nuevo párrafo. Doble clic, texto y con el botón derecho pegar. Lo había copiado ya previamente. Y además en este caso lo que quiero es que el texto no me ocupe todo lo que es el ancho de la página. Todo esto lo puedo hacer fácilmente haciendo clic sobre el círculo que tengo en la parte de izquierda y arrastrando. De este modo le estoy limitando el tamaño de este cuadro de texto. Además por la derecha lo mismo. Voy a arrastrarlo un poco y lo voy a dejar así. Voy a quitar este intro y finalmente voy a añadir bajo un botón. Para ello hacemos clic justo bajo el carrusel de imágenes. Tenemos la opción de seleccionar botón. De nombre le voy a poner ver cursos y de momento en enlace voy a poner aulaenlanube.com. En posteriores vídeos ya editaremos este enlace para que haga referencia a otra página que vamos a crear. De momento lo vamos a dejar así, clic en insertar y lo mismo. Ahora lo voy a mover justo al centro. Y para que esto resalte un poco más y se vea todo así de forma conjunta, lo que haremos será en cada una de las secciones, en la parte de la izquierda, hacer clic en fondo y vamos a poner énfasis 1. Tanto en la primera como en la segunda como en la tercera. Y finalmente bajo de todo vamos a poner el título de preguntas frecuentes. En este caso lo vamos a poner también como encabezado y al centro. Y aquí bajo insertaremos textos que se pueden ocultar. Si recordáis aquí teníamos una serie de preguntas que cuando hacíamos clic encima se desplegaba y podíamos ver la respuesta. Entonces para hacer esto debemos seleccionar el objeto que pone texto que se puede ocultar. En la parte superior escribiremos el título de la pregunta y bajo la respuesta. En primer lugar la pregunta ¿qué es aula en la nube? Y dentro voy a pegar el texto con la respuesta. Botón derecho, pegar. Además no lo voy a poner como encabezado, voy a poner subtítulo y aunque haya puesto subtítulo yo el formato del texto lo puedo cambiar. Como este texto quiero que se vea un poco más grande pues voy a hacer doble clic encima y voy a cambiar el tamaño. Por ejemplo voy a poner a 18 y además la tipografía la voy a poner con un estilo más fino. Y voy a cambiar también lo que es el tamaño de la pregunta. Lo que quiero es que no ocupe todo el ancho de la página. Entonces al igual que antes para ello haré clic sobre el círculo y lo desplazaré hacia la derecha. Y en la parte de la derecha lo mismo. Voy a desplazar el círculo. Y ahora para insertar las dos preguntas que me faltan lo puedo hacer rápidamente duplicando esta sección. Si hago clic en el botón de duplicar sección que tengo aquí a la izquierda me va a generar una pregunta idéntica. Y si vuelvo a pulsar lo mismo, ya tengo tres preguntas idénticas. Ahora simplemente lo que debería hacer es cambiar el contenido de cada una de ellas. Por ejemplo aquí voy a poner puedo utilizar los materiales de habla en la nube y en la de abajo puedo descargar los cursos y utilizarlos en mis clases. Y simplemente aquí en el contenido pues lo mismo. Seleccionaría y con el botón derecho pegar. El texto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Lo voy a poner a 14 y voy a desplazarlo un poquito hacia la derecha haciendo clic en los tres puntos. Aumentar sangría. Y con la pregunta de bajo lo mismo. Seleccionar el texto con el botón derecho pegar. Eliminaré los intros que tengo bajo y lo voy a poner también a 14. Y desplazada hacia la derecha. Y además este título también lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a poner 24 de tamaño. Y nada, con esto terminamos con el vídeo. Ya podemos decir que tenemos terminada la página de inicio de nuestra web.